Hola, yo soy Alberto Chávez y de nuevo estamos aquí el día de hoy para la segunda parte de este tutorial de cómo modelar un sable de luz. En teoría este es el sable de luz del Darth Vader, así que al menos eso es lo que dicen mis fuentes y de hecho es más o menos lo que mis lejanos recuerdos de infancia me dicen. Si se recuerdan, la semana pasada modelamos esta, digamos la parte más básica y rudimentaria del sable de luz. El día de hoy pues simple y sencillamente vamos a dar seguimiento a la parte de la asignación de materiales. Y si nos queda tiempo, si nos queda tiempo porque el primer video fue bastante largo, espero que este sea más corto, así que si dentro de ese ser corto nos queda tiempo de hacer la animación, pues lo hacemos y si no, pues la próxima semana en un video cortito vamos a hacer la parte de la animación. Así pues, demos inicio a esto. Nos vamos a quedar exactamente donde estábamos la semana pasada, que es acá. Y solo nos falta una cuestión. Vamos a agregar un plano. Vamos a hacer que este plano se rote antes que se me olvide. Acá. Aquí tenemos a nuestro monitor de teclado. Vamos a hacer que este plano rote sobre el eje X, 90 grados. Ahí. ¿Qué pasó? Ahí. Rotar X, 90 grados. Ahí sí. Y vamos a dejar un poquito hacia abajo. Vamos a irnos aquí. Tendría que ser más o menos acá. Sí. Vamos a escalar. Vamos a entrar un poco más al centro. Vamos a escalar de nuevo. No tiene nada que ver con la vista de cámara. Qué vergüenza. Vamos a rotar un poquito sobre el eje Y. Más o menos el que quede ahí. Ahora vamos a ir al modo de edición contado. Vamos a seleccionar estos tres nodos o vértices, o como quieran llamarlos. Y vamos a hacer... Quizá lo vamos a traer más o menos acá. Ahí. ¿Saben qué? Vamos a hacer... De hecho... Caramba, estoy probando todas las vistas posibles. Y ninguna es la que yo deseo. Vamos a... ¿Qué es más? Vamos a esto. Fui a la vista ortográfica. Tal vez así se me facilitan un poquito más las cosas. Y está visto que no. ¿Qué carambas? Ahí está. Digamos ahí. Vamos a extrusionar. Y es más, vamos a irnos tal vez a que quede un poco más de perfil el plano que acabamos de crear. Por Dios, qué complicado. Ahí. Mucho mejor. Es más, vamos a hacer otra cosa. Ajá. Qué gracioso. Ahí. Extrusionamos. Extrusionamos de nuevo. Extrusionamos. Y digamos que quede más o menos ahí. Vamos a ir ahora a... Ah, caramba. Definitivamente no era ni lejos lo que yo quería. Es más, vamos a irnos de nuevo a la vista. Ahí. Y de hecho lo vamos a hacer un poco más grande. Ups. A todo el plano. Ahí. Ahora sí. Vamos a... Extrusionar. 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 Ahí. Muchísimo mejor. Ahora sí. Vamos a darle una superficie de subdivisión. Y lo vamos a hacer smooth. Vamos a quitar esta lámpara. Definitivamente no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar... Si ustedes se recuerdan cuando vimos la parte de los materiales en Cycles. Vamos a utilizar la iluminación a través de Mesh. Así que... O como se llama en inglés Mesh Lighting. Así que lo primero que vamos a hacer es darle un color. Vamos a seleccionar Cycles, por supuesto. Y vamos a ir a Materiales. Vamos a darle un color. Vamos a... Perdón. Decía Materiales. Vamos a eliminar esta textura. Porque no vamos a darle textura. Materiales. Vamos a decir que sea Velvet o Terciopelo. Y vamos a... No sé por qué dice eso. Si es exactamente el mismo color que de hecho vamos a cambiar. Vamos a ver un poquito más oscuro. Por ahí. Vamos a hacer Control-C. Control-V. Saben que de hecho vamos a hacerlo más oscuro todavía. Sí. Más o menos ahí. Y... Ahora vamos a insertar de nuevo un plano más. Vamos a rotarlo en el eje X. 90 grados. Vamos a llevarlo hasta arriba. Vamos a escalarlo un poco. Vamos a duplicarlo. Vamos a traerlo para acá. Vamos a duplicar este. Y lo vamos a traer para acá. Sí. Vamos a hacer que la cámara, por supuesto, se mueva hacia donde nosotros queremos que se mueva. Para que enfoque exactamente, pues, el lado que queremos que enfoque. Que definitivamente no es este. Ah, yo creo que además vamos a tener que rotar. Creo que... No es más. Me voy a salir de la vista de cámara porque si no me voy a enredar demasiado. No sé qué es exactamente. Déjenme ver. Vamos a traer esto hacia acá. Esto hacia acá. Ah, me parece que tengo que rotarla en el eje Z primero. No, no me lo va a permitir. No, de hecho está bien. De hecho está bien ahí. Bien. Vamos a traer estos muchachos para que nos ayuden un poco. A que empiecen a enfocar el objeto. Vamos a ver ahora. Ah, mucho mejor. Vamos a traerlo hacia acá. Shift F para el enfoque de la cámara al vuelo. R dos veces para rotación ortográfica. Shift F de nuevo. Un poquito hacia arriba. RR de nuevo. Luego vamos a ubicar de mejor manera nuestro objeto. De hecho. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a moverlo. Más o menos por ahí. Ahora vamos a seleccionar todos nuestros objetos dentro de nuestro modelado. U. Dije yo todos nuestros objetos. Ahí. Y lo vamos a mover sobre el eje X. Ahí. Bien. Ahí ya tenemos todo el enfoque. Solo que quizá vamos a traer la cámara un poco hacia arriba. Más o menos por ahí. Y ahora vamos a hacer la rotación. Ahí. Mucho mejor. Ahora vamos a hacer que este mesh sea de emisión. Y vamos a darle más o menos un 3 de potencia. Vamos a seleccionar los tres. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a seleccionar primero los dos que no tienen material. Por último. El que ya tiene material. Voy a hacer control L. Y le voy a decir que copie materiales. Para que ahí efectivamente nos dé la emisión respectiva. Si hacemos en este momento un F12. Vemos que es aproximadamente la misma iluminación que tenía nuestro objeto original. Pues del que estábamos haciendo la copia. Obvio que no se trata de que quede exacto. Sobre todo porque vamos que de lo que se trata es que de hacer un pequeño cambio por lo menos. Y obviamente tampoco esperaría yo que a ustedes no les quede igual. Porque ustedes le van a poner pues el enfoque de la cámara que quieren. La perspectiva que quieren. Etcétera. Esto es nada más para tener una lejanísima idea. Vamos a irnos a la vista desde arriba. Al menos para ir copiando el tipo de materiales. Para comenzar. Empecemos con la parte más baja del mango. Va a ser un diffuse. Definitivamente es un gris oscuro. Lo copiamos simplemente para verlo en nuestra área de trabajo. Este muchacho de hecho también le vamos a dar un color un tanto oscuro. Pero en lugar de que sea diffuse le vamos a poner que sea glossy. Para que sea pues brillante. Vamos a hacer casi lo mismo con este. De hecho podríamos darnos el lujo de hacer lo mismo que hicimos con el mesh. Control L. Materiales. Ah, perdón. Y de hecho. Eso era lo que les iba a decir precisamente. Recuerden que si van a hacer un copiado de materiales. Primero deben escoger los objetos que no tienen un material definido. Y por último. El que tiene material. Para que si cuando yo le diga control L va a tomar como base el último que yo he seleccionado. Y va a copiar el material al primero seleccionado. O a los primeros seleccionados. En caso de ser varios. Vamos a darle un material oscuro. Este quizás es un poquito más oscuro. Control C. Control V para verlo en nuestro portal. En nuestro viewport. Y también vamos a decirle que es un glossy. Por supuesto a este de acá. Lo vamos a dejar blanco como está. Solo que en lugar de diffuse. También vamos a decirle que sea glossy. Lo mismo vamos a hacer con este. Con esta parte de acá. Vamos a hacerle negra. Un poco más oscura. Control C. Control V. Vamos a dejarlo como diffuse. Me faltó este también. Que este es más o menos del mismo material que este. Así que vamos a hacer una copia. Y si yo doy F12. Ah, perdón. Vamos a terminar con estos muchachos. Vamos a decirles que sean glossy también. Ahora, vamos a guardar solo por prevención. Si yo doy F12 acá. Vamos a empezar a ver como, dicho o de alguna forma, se le va viendo la patita. Ya vamos viendo como toma una forma mucho más seria. Si lo queremos definir de esa forma. Lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, ya va tomando la forma original de un sable de luz. Vean que belleza. Bien, nos falta por definir algún material. Este de acá, de hecho. A este lo vamos a hacer un poquitito más oscuro. Solo un poco para diferenciar del resto. Pero, por supuesto, también va a ser glossy. Vamos a guardarlo de nuevo. Y antes de volver a renderizar, quizá vamos a darle un poquito más de potencia. No, no vamos a darle más potencia. Vamos a hacer que nuestras lámparas o nuestro alumbrado mesh sea simplemente un poquito más grande. Y saben que vamos a hacer una cuestión más. Vamos a dividir la pantalla. Nos vamos a deshacer de este de acá. De la barra de herramientas. Y a este lo vamos a poner como rendered. Para que veamos cómo se va renderizando de una sola vez. En lugar de estar presionando F12 constantemente. Pues lo vemos desde acá. Y de hecho, tiene mucha mejor cara que la anterior. Antes de darle todos los materiales respectivos. Así que, prácticamente esto es lo que corresponde a esta parte de los materiales. No hay mucho más que decir al respecto. Simplemente quiero hacer algo más. Déjenme ver. Acá. Déjenme ver. Sí, correcto. Sí, correcto. Vamos a deseleccionar esto. Vamos a hacer C para seleccionar. Y es más, vamos a darle escape y vamos a hacer que sea selección de caras. Para que así de esta forma, pues seleccione también las caras más próximas. Ahí. Vamos a darle escape. Solo déjenme ver algo. No. Bien. Entonces, ya teniendo esto, podemos hacer P. Y vamos a separar la selección. Ahora, salimos del modo de edición. Seleccionamos lo que acabamos de separar. Y si hacemos G, realmente pueden ver que ya es un material diferente. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es nada más para el siguiente video. La última parte. Muy probablemente va a llevar, ¿qué? Unos 10 minutos, 15 minutos el próximo video. Porque vamos a entrar ya en la parte de la animación. Lo único que vamos a animar, por supuesto, es la parte del sable. Es decir, pues ya no del mango, sino que ya cuando el sable va saliendo. Cuando el sable de luz se va desplegando y queda listo para atacar. Así que solamente a esta parte vamos a darle un material diferente. Y vamos a, para comenzar, vamos a darle clic en ese 2 para separarlo del resto de este material. Y vamos a darle un color rojito, bonito. A este, además, le vamos a decir que sea Emission. Y le vamos a dar, tal vez, un 1.5 de emisión. Vamos a ir ahora. Nos vamos a deshacer. Además, vamos a salirnos de acá. Vamos a decirle que vamos a Material. Para que nos despliegue exactamente lo mismo que tenemos acá. Vamos a caerle encima. Y aquí vamos a ir a la vista de cámara. Cuando yo de F12, obviamente, la parte que acabamos de crear no va a ser sencillamente vista. Precisamente porque la parte que acabo de crear está detrás de esta parte del mango. Así que esto solo va a ser útil, ya, repito, en nuestro próximo video. Que va a ser la próxima semana. Repito, esto lo quiero dejar un poco más corto precisamente para evitar que sea tan largo como el de la semana pasada. Sin embargo, el de la semana pasada, pues, sí ameritaba que fuese largo. Precisamente porque teníamos que hablar sobre el modelado. El modelado, porque quería hacerlo yo de una sola vez. Vamos a hacer una cosa más antes de continuar. Y es que, vamos a salir de la vista de cámara. Vamos a ver. Quisiera yo... Solo voy a probar cómo se ve esto. Vamos a ver. Voy a agregar un plano. Le voy a poner un material. Y le voy a decir que sea Emission. Hacerlo un poco más grande. Por supuesto, esto va a estar detrás de cámaras. Vamos a guardar. Y vamos a dar F12. Repito, esto es nada más una prueba. Y sí, sí, me gusta decir verdad cómo se ve. Solo que quizá lo vamos a poner un poco más para acá. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a darle un poquito más de fuerza a la emisión. Digamos un 1.5. Guardamos. F12. Ah, muchísimo mejor. Eso nada más un... También lo podemos llamar un estudio de iluminación. Para ver cuál es la mejor forma de iluminar nuestro modelo. Si se dan cuenta, pues esto se mira un poquitito mejor. Pues bien, damas y caballeros. Llegamos hasta acá por este... Por este video. Espero nos veamos la próxima semana. No se olviden de suscribirse al blog. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Y de seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba a Guatemala. Algo que hay que decir, así rapidito, el próximo video va a ser corto. Pero también el renderizado con Cycles, con una animación en Cycles, realmente lleva su tiempo. Y de antemano, pues la resolución va a ser más o menos la que tenemos acá. Porque si le doy una resolución un poco más alta, definitivamente corro el riesgo de quedarme sin computadora. Así que voy a agradecer muchísimo su comprensión. Yo soy Alberto Chávez. Infinitas gracias por ver. Recuerden, aquí estaremos, espero, la próxima semana. Hasta entonces, larga vida al software libre.